Excelente. Nosotros estamos acá con Juana y Chela. Qué grave cuando una mujer se olvida el celular, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos acá el celular. ¡Me encanta! Mira, pará, pará. Y los mensajes aparecen. Aparece, se lee. ¿Qué es esto? Vuelve, vuelve, vuelve. Esto es tremendo. Es tremendo. No, se cruzó. Es un lío bárbaro. Toma, que no me da opción leer. Qué sucio, eh. Qué sucio todo el teléfono. Hay que sacar la opción que se vea. Sí, hay que sacar. ¿Por qué? Si está sucio hay que sacarlo. Si está limpio, no pasa. Mirá lo que se vino desde el otro estilo. Sí, sí, sí. Porque nosotros en redes tenemos cinco estudios. Es gigante. Se vino corriendo. Se tomó el Metrobús. No se puede leer nada de Muni, entonces. Bien, nosotros estamos acá con Juani y Chela. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar un momento muy grato porque a nuestros compañeros la van a romper. Obviamente tenemos las improvisaciones de las tendencias de Twitter con el señor Mie Granados y con la bomba. Qué lindo. Sin celular, Muni se limpia. Rafa Benítez. Bueno, a mí no la rompemos. Esta es de pasta que hay que decir. Sí, Rafa Benítez, nuevo técnico en Madrid. ¿Es un local de ropa? ¿Es un local de ropa? Sí, sí, es de un local. ¿Eso es un local? Rafa. ¿Qué? Vení. Quiero ir a agarrar un par de prendas, pero quiero que te quedes conmigo porque quiero que... No me quiero quedar acá. Si vas a usar mi tarjeta, al fin y al cabo. Usá, reventáme la tarjeta, yo me voy a jugar al Dayton arriba. Sí, pero... Elegíte vos la ropa. Yo te digo, me gusta, me gusta y me decís, no, me llevo la otra. Pero quiero que nos ayude, porque si no lo veo, entendé la cola. No, me moleste más. Me voy a ver ropa desde el Paris Saint Germain. ¡Dá, Rafa, no! ¡Rafa! Y sí. ¡Dale, Rafa, Benítez! Bien, muy bien, bien, bien. Todo buen arranque. ¡Saviola! No se lo esperaban, ¿eh? Como la llamaron, ¿eh? ¡Celic, mam! ¡Acá! ¿Está lista? ¿Estudió? Sí. ¿Quién escribió Rayuela? Moyano. No. ¿Cuál es la capital del Chaco? ¿Quién escribió América, Selic, mam? Obama. No. A ver, vamos a matemáticas. Tengo tres manzanas. Sí. Me como dos. ¿Cuántas quedan? Goloso. ¿Cuántas quedan? Tres. Tengo tres manzanas. Me como dos. ¿Cuántas quedan? Que vos quieras. Tengo tres manzanas, me como dos. ¿Cuántas quedan, Selic, mam? ¿Cuántas quedan? Dos. No, Selic, mam, ¿por qué no usas las aviolas? No, 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 no. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Ya se estaba por caer. ¿Eh? Venía picada. Está deportivo hoy, ¿eh? Las tendencias. Ah. Ay, re nervioso, mam. Ay, no. Me parece que hoy le voy a contar a papá todo. Que bajo de pico, que me gusta Hernán, que estoy saliendo con él. Hace un montón. Sebas, me parece bien. Tenés que ser muy... No importa, pero tengo miedo, porque yo hace un montón que me siento ahí y tengo miedo que me discrimine sobre todo Aldo. No, Selic, tenés que ir con la verdad para el frente de todo papá y mamá van a estar de acuerdo bastante bien. No, porque yo sé que Aldo va al servicio militar y me va a hacer bullying, porque a él no le va a gustar que yo sea, que yo me... No, mamá, no. Bueno, pero a mí, ¿sabés qué? No importa. Vos lo que no tenés que hacer caso es el que dirás. Bien. Muy bien. Muy bien. Piqué. Ay, Dios. Ay, la pucha. Ah, bueno. Mirá lo que te preparé. Ay, Gordo, qué... Bueno, no me siento, entonces. No, no. Mirá lo que te preparé. Gracias. Un poquito de salmóncito cortado, picado, como en el curso que fui a hacer el fin de semana. Qué rico. Un minito, eso que te gusta a vos, un malbeco bien, bien lindo, de más estrellado. ¿Lo vamos a poder comer el fin de semana también, de vuelta? Lo vamos a comer ahora, porque yo estoy cocinando de las a hidratar, que puse a macerar los langostines. Gordo, ¿sabés lo que pasa? Yo justo ofrecí un toque ahí con las chicas y piqué algo. Bien, bien metí. Está muy bien. Bien, dice, bien, dice. ¿Qué va a ser? Parece que es el mejor día, ¿eh? Petit nacho. Petit nacho. Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Quién vos? Tranqui. Ay, sí. Qué rico perfume. Gracias. ¿Este es tu shop? Mmm, sí, quiero una miel. Escuchá, ¿querés venir a mi casa a tener una noche desenfrenada? Eh, 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 no. Tengo jacuzzi, tengo un minibar, una heladerita. Sí, pero a tu casa, eh, a tu casa, pero si voy a tu casa igual nada más te lo saco. Pero venís a casa, te sacás la ropa, ponemos un poco de chill and cake y escuchamos un poquito. No puedo, no puedo. Te vamos unos nochitos y te quedás desnuda y hacemos cosas re lindas. Mira, te digo la verdad, me encantás, me encantás. Pero yo, hasta que no nos casemos, no puedo hacer nada. Por lo menos, por lo menos un petinato. ¡No puede ser! Y bueno, bueno, era esa. No volvemos, no volvemos. Me gustó, me gustó mucho, eh. La rompieron hoy, eh. Hoy la rompieron. No puedo creer el final, el final hemos tenido un poco fuerte, pero bueno, me gustó. Excelente, pero, bueno, imagínate, está chequeado con... Muy bien las tendencias de hoy, excelente, excelente, no hay otra definición.